Ok, bueno, pues vamos a hacer la segunda parte de la clase sobre la historia de las diferentes teorías que se han hecho sobre el universo y sobre el cielo y sobre de dónde vino el mundo, que es lo que nos interesa, ¿no? Este problema de los orígenes. Y entonces pues la otra vez estuvimos hablando de la parte no científica, de lo que hubo al principio antes de que se inventara la ciencia. Y entonces, pues, estuvimos hablando un poco, ¿no? Vamos a poner el powerpoint para que todos lo podamos ver. De cómo la gente veía el cielo y veía de dónde salía la tierra y entonces pues de nuevo vimos cómo inventaban mitología, ascribiéndoselo a dioses y a personajes fantásticos que eran los que construían el mundo, pero que después la gente empezó a usar más lógica y racional y empezó a moverse a la idea de que el mundo era como una máquina que funcionaba en automático y que no necesitaba que los dioses estuvieran moviendo las estrellas o haciendo que lloviera o explotando volcanes cuando se enfocaban y que de nuevo esto era como una especie de maquinita que tenía reglas de lógica y de racionalidad y que de nuevo, aunque todavía creen que existe un dios que fue el que construyó el mundo, pues ya piensan que no está haciéndolo a lo loco ni de manera arbitraria, sino que de nuevo él empieza a tener como una especie de reglas y viene la idea de que pues si dios hace esta máquina con reglas y nosotros somos inteligentes, pues podemos entender más o menos cómo funciona la máquina. Y de nuevo los primeros modelos naturales que todo el mundo tenía, pues era otra vez asumir que la tierra era plana, porque eso era lo que parecía cuando uno la veía, que no era muy grande otra vez, porque los seres humanos nunca, como eran nómadas y se movían pues caminando, pues no, nunca llegaban muy lejos y de nuevo pensaban que eran algunos cientos de millas y como veían que en el cielo, pues vamos a ver ahora las cosas se mueven, las estrellas, el sol y la luna y que eran unos movimientos repetitivos, es decir, se repetían cada cierto tiempo y parecían estar dando vueltas alrededor de un punto en el cielo, pues entonces la gente se inventa esta idea de que la manera más fácil de hacer eso es poniendo como una esfera o una bola alrededor del mundo y pensaban de nuevo que la tierra estaba quieta y que lo que se movía era el cielo. Y de nuevo esto va a ser lo que se conoce como el modelo geocéntrico, geo de tierra y céntrico porque la tierra está en el centro y las cosas le dan vuelta alrededor a la tierra. Como dijimos, pronto la gente averiguó que la tierra no era plana, que era redonda y además que era bastante más grande de lo que la gente creía otra vez. Vamos a terminar con que la tierra es una esfera que tiene un radio de por lo menos seis mil kilómetros y que si le quiere dar la vuelta completa completa otra vez, pues va a tener que correr casi como 25 mil kilómetros y nadie de nuevo, hasta Magallanes en el siglo XVI, nunca nadie le podía dar toda la vuelta a la tierra porque era demasiado grande. Pero el otro gran avance de nuevo se va a dar en la antigua Grecia cuando los filósofos no sólo quieren entender conceptualmente cómo funciona la máquina, sino que quieren describirla correctamente en términos matemáticos. Y entonces van a usar las matemáticas, van a empezar a ponerle números a estas cosas y a decir, no, no es que se ve el planeta en tal posición o más arriba o más abajo, sino que quieren saber exactamente el número. Y entonces van a poner coordenadas como la altura y el asimutuos y decir, pues si tú estás mirando hacia el norte y te mueves 17 grados hacia la derecha y 14 grados hacia arriba, pues ahí está el planeta. Y entonces la gente quería saber exactamente con números y coordenadas dónde se veían los planetas, dónde se veía el sol, dónde se veía la luna, dónde se veían las estrellas. Y construir una máquina que describiera esto. Otra vez la idea básica era que esto eran esferas o bolas que daban vueltas alrededor de la tierra. Y entonces, como empiezan a notar otra vez cuando ponen números y empiezan a medir con relojes cuánto tiempo se mueve cada planeta, pues se dieron cuenta que cada planeta se movía a velocidades diferentes, cruzaba por diferentes partes del cielo. Y entonces pues empiezan a multiplicarse las esferas. Y de nuevo, como le dije al principio, pues por lo menos usted necesita una esfera por cada planeta diferente. Y de nuevo, aquí había siete planetas porque la palabra planeta aquí va a tener la definición de esfera que le da vueltas alrededor a la tierra. Y entonces todo lo que ellos veían que le daba vueltas alrededor a la tierra, pues lo consideraban un planeta diferente. Y como se ve en este diagrama, pues había una esfera para la luna, había una esfera para Mercurio, había una esfera para Venus, había una esfera para el sol y el sol aquí es un planeta. En este esquema, pues el sol es un planeta porque ellos ven el sol que sale y se pone y piensan que el sol está dando vueltas alrededor de la tierra. Pues entonces el sol también era un planeta. Una esfera para Marte, una esfera para Júpiter y una esfera para Saturno. Y la última eran todas las estrellas. Que como dijimos, pues las estrellas, aunque hay muchas, 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 muchas estrellitas, todas se movían a la vez. Es decir, todas se movían a la misma velocidad y se mantenían en estos grupos que le iban a llamar constelaciones. Las constelaciones pues iban a ser estos grupos de estrellas. Y uno veía que formaban como un oso, otros veían que formaban... Las formas no son reales, ¿no? Eso es la gente se la inventa y cada cultura va a tener constelaciones diferentes. Y después vamos a ver que eso no tiene nada que ver, que eso es simplemente una ilusión visual y que las constelaciones como tales no existen. Esas estrellas que están en la misma constelación, digamos, de Orión o la constelación de la cacerola donde se ven seis, cinco estrellitas que parece como si estuvieran formando una cacerola. Pues eso, esas estrellas están en diferentes sitios y algunas que están horrendamente lejos, tan cerca, ya no tienen ninguna conexión. Y es que simplemente pues están en la misma dirección cuando nosotros las miramos. Y como desde la Tierra pues se ven bastante brillantes. Y de nuevo, para que una estrella se vea brillante es por una de dos razones. Ah, o es bien grande, mucho más grande que el Sol y entonces sí es brillante, o es que está más cerquita de nosotros. Y entonces pues se mezclaban las dos cosas. Había estrellas que no eran tan grandes pero estaban más cerquitas y se veían brillantes y había estrellas que estaban más lejos pero eran más grandes y eran más brillantes. Pero como nosotros lo único que veíamos era el puntito de luz, pues pensábamos que estaban todas conectadas. Y entonces, de nuevo, pues la primera teoría geocéntrica, que es la que tenían que hacer todos los cavernícolas, pero la primera que desarrollan los griegos, por ejemplo, como Platón, pues era esa de que debían haber por lo menos ocho esferas dando vueltas alrededor de la Tierra. Pero, de nuevo, la gente se empezó a dar cuenta de que esto no iba a funcionar porque los planetas no se movían en círculos. Los únicos que lo hacían era la Luna y el Sol. Como vamos a ver, la Luna sí, pues aparentemente tiene un círculo casi perfecto alrededor de la Tierra. Y el Sol, pues también se movía en movimiento circular. La explicación otra vez, porque si usted ve la Tierra y asume que el Sol se está moviendo, pues se va a ver exactamente lo mismo que si pasa lo que nosotros creemos que pasa, que es que el Sol está más o menos quieto y nosotros somos los que estamos dando vueltas. Pero si usted se monta en una machina, pues le parece que el mundo da vueltas en círculo, aunque usted es el que está dando vueltas en círculo, y como el argumento es que se va a ver lo mismo. Si tuviera la Tierra quieta y el Sol dando vueltas en un círculo, que si estuviera el Sol quieto y nosotros dando vueltas en un círculo alrededor del Sol, pues se iba a ver lo mismo. O sea, lo que usted ve desde la Tierra es lo mismo. Eso de nuevo, como dijimos, pues llevó a este señor llamado Aristarco de Samos a proponer la idea de que como eso parece ser lo mismo, le sería más barato a Dios y más eficiente en vez de estar moviendo todas estas ocho bolas gigantescas que de nuevo, según él, deben de tener varios millones de millas de tamaño. Y de nuevo él se da cuenta otra vez que el Sol tiene que ser una bola mucho, 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 mucho más grande de la Tierra para poder tener la geometría correcta, pues que en vez de mover estas bolas y estas cosas como el Sol, que son gigantescas, pues era más fácil mover la Tierra y que se iba a ver lo mismo. Y entonces, pues él de nuevo tiene esta idea de que a lo mejor es la Tierra la que está dando vueltas. Pero como le dije, nadie le hacía mucho caso a esa idea porque la noción de que nosotros estamos en una Tierra que está dando vueltas no era muy creíble. De nuevo, porque si es verdad que la Tierra es del tamaño, que era Toste en este silla, pues de nuevo tendríamos que ir a sobre mil kilómetros por hora. Y la gente decir, diablo, yo estoy montado en una bola que va a mil kilómetros por hora girando, me marearía y lo sentiría. Y yo no siento ese movimiento y entonces ellos van a llevar esa idea que es incorrecta, pero es bastante natural de que como yo no siento el movimiento. Y según yo entiendo cómo las cosas se mueven, pues debieran pasar cosas que no se ven, pues ellos tienen la idea bastante científica y lógica. Y como les dije, van a haber varios argumentos de Aristóteles y de Ptolomeo tratando de desprobar la idea de Aristarco de Samos diciendo que eso de que la Tierra se mueva a estas velocidades tan grandes, pues debe ser absurdo. Y esa era la noción general de todo el mundo que estudiaba este problema, era de que esto hay que hacerlo moviendo el cielo y no moviendo la tierra. Y que pues, como Dios es tan poderoso, pues a lo mejor a él le gusta mover todas estas bolas gigantescas. Por alguna extraña razón, de nuevo Aristóteles después postula que es que porque están hechas de un material que le gusta moverse y que es un material diferente de las cosas en la Tierra y que ese material le gusta moverse y dar vueltas. Y que esa era la razón por la cual el cielo se movía incesantemente por toda la eternidad. Y entonces el problema de nuevo se vuelve en, pues, cómo hacer un arreglo de esferas dando vueltas alrededor de la Tierra que explique lo que uno ve. Y entonces, pues, como dijimos, la gente empezó a complicar el sistema porque como los planetas tenían estos movimientos extraños y retrógrados y aparentemente al azar y no eran movimientos circulares, pues lo van a hacer como una combinación de movimientos circulares. Y entonces la hipótesis por la que a gente va a trabajar es que, pues, a lo mejor a cada planeta no hay que asignarle una sola bola o una sola esfera, vamos a asignarle más de una. Y entonces, pues, empiezan a jugar con diferentes arreglos de cómo uno pone las bolas, en qué sitio las va a poner, dónde debe estar el centro, a qué inclinación deben estar para que cuando se proyecte su movimiento veamos lo que deseemos. Y como les dije, pues, ese trabajo a los astrónomos le va a tomar como casi 400 años hasta que crean un sistema que lo logra hacer. Y esto se logra hacer, no sé si usted sabe matemáticas y ha cogido este cálculo, pero hay un teorema de Joseph Fourier que se llama el teorema de Fourier que dice que si usted pone suficientes funciones periódicas, pues puede hacer una sumatoria que le sea igual. A la función que usted quiera hacer y el argumento es, pues, en términos matemáticos, si usted pone suficientes esferas y tiene todos estos parámetros libres de cuán grande es la esfera, ese es un número que usted lo puede hacer como le dé la gana porque estas esferas son invisibles. A qué velocidad le va a dar y ahí tiene otro número libre, la puede poner a girar a la velocidad que le dé la gana y a qué inclinación la va a poner y ahí tiene dos ángulos. Así que tiene cuatro parámetros libres por cada esfera que ponga y puede poner todo el número de esferas que quiera. Y entonces, como tiene todos esos números libres, pues, de nuevo, el teorema de Fourier dice que si usted pone suficientes funciones periódicas con números libres, con los coeficientes libres que usted quiera, pues, eventualmente puedes hacer algo que te sea indistinguible del movimiento que tú estás viendo. Y de nuevo, pues, ellos trataron con diferentes esferas hasta que lo lograron y, como dijeron, pues, para el siglo II estaba esta teoría de Ptolomeo, que se va a considerar como la primera teoría científica porque hace todo lo que nosotros queríamos que hiciera en la descripción de lo que era ciencia. Ellos veían los movimientos de los planetas y trataban de explicarlo con este esquema de tener muchas bolas. Entonces, vamos a poner un videíto aquí para ver más o menos cómo la idea de los epiciclos funcionan, que viene de la película Cosmos, que lo voy a poner aquí. Cuando nuestros antepasados prehistóricos estudiaron el firmamento de noche, observaron que algunas de las estrellas no estaban fijas dentro del modelo constante de las constelaciones. Cinco estrellas se movían lentamente cruzando el firmamento. Luego regresaban durante algunos meses y volvían de nuevo hacia adelante, como si estuvieran indecisas. Las llamamos planetas, palabra griega que significa errantes. Estos planetas ofrecían un profundo misterio. La primera explicación fue que eran entes vivos. ¿De qué otra forma podría explicarse su extraña forma de rotación? Más adelante los consideraron dioses y posteriormente influencias astrológicas independientes. Sin embargo, la verdadera solución a este misterio particular es que los planetas son mundos, que la Tierra es uno de ellos, y que todos giran alrededor del Sol siguiendo leyes matemáticas precisas. Este descubrimiento ha conducido directamente a nuestra moderna civilización global. La unión de la imaginación y la observación dio como resultado una descripción exacta del sistema solar. Solamente entonces se pudo dar respuesta a la pregunta fundamental que está en las raíces de la ciencia moderna. ¿Qué es lo que pone el mundo en movimiento? Hace dos mil años esta pregunta no hubiera sido formulada. La teoría que prevalecía era la de Ptolomeo, un astrónomo de Alejandría que también fue astrólogo eminente de su época. Ptolomeo creía que la Tierra estaba en el centro del universo, que el Sol, la Luna y los planetas, como Marte, giraban alrededor de la Tierra. Es la idea más natural del mundo. La Tierra parece firme, sólida, inmóvil. Y desde ella vemos otros cuerpos que salen y se ponen todos los días. Mas entonces, ¿cómo se explican los movimientos de rotación de los planetas en el firmamento? Marte, por ejemplo. Este pequeño aparato muestra el modelo de Ptolomeo. Se suponía que los planetas giraban alrededor de la Tierra, unidos a esferas cristalinas perfectas. Pero no unidos directamente a las esferas, sino indirectamente a través de una especie de rueda descentrada. La esfera gira y la pequeña rueda hace un movimiento de rotación. Visto desde la Tierra, Marte gira sobre sí mismo. Marte gira sobre sí mismo. Este modelo facilitaba predicciones bastante exactas del movimiento planetario, de dónde estaría un planeta en un día concreto. Desde luego eran predicciones bastante buenas, teniendo en cuenta la precisión de las medidas en los tiempos de Ptolomeo y posteriores. Apoyado por la Iglesia durante el oscuro medievo, el modelo de Ptolomeo detuvo el avance de la astronomía durante 1500 años. Finalmente, en 1543, un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico, publicó una explicación totalmente diferente sobre el movimiento de los planetas. Lo más atrevido fue su teoría de que el Sol y no la Tierra era el centro del universo. La Tierra fue relegada a ser un planeta más. La retrogradación o el movimiento rotativo tiene lugar cuando la Tierra alcanza a Marte en su órbita. Desde la Tierra se puede ver que Marte está ahora moviéndose ligeramente hacia atrás y ahora toma su dirección original. Este modelo de Copérnico funcionó por lo menos tan bien como las esferas cristalinas de Ptolomeo. No obstante, disgustó a mucha gente. Más adelante la Iglesia Católica incluyó la obra de Copérnico en su lista de libros prohibidos y Martín Lutero escribió a Copérnico en estos términos. La gente escucha a un astrólogo advenerizo. Este tonto quiere cambiar toda la ciencia de la astronomía. Y entonces ahora vamos a empezar a lo que nos interesa. Vamos a llegar entonces, van a pasar de nuevo aquí, del orden de 1300 años, donde todo el mundo piensa que ya este problema se resolvió y que todo el mundo entiende cómo funciona el sistema. Eso es horrendamente complicado. Y otra vez, pues vamos a tener este tipo de movimiento. Y este era el sistema, ¿no? Ellos ponían estas esferas a dar vuelta y entonces pues desde la Tierra se veían estos movimientos terriblemente complicados. Y tratar de calcular esto cuando de nuevo lo único que usted tenía era una pluma de ganso y un papel. Y no habían calculadoras ni habían reglas de estas de que usan los ingenieros de cálculo. Así que eso tenía que ser a pulso. Pero usted podía calcular donde se veía el puntito y de nuevo el argumento es que si usted hacía este modelo y decía, mira, pues este puntito se llama Saturno y queda en esta constelación, a esta altura y este así muto, pues de nuevo la teoría se lo decía más o menos bien. Otra vez, cuando usted miraba en esa dirección, pues el planeta se supone que estaba ahí. Aunque dijimos, ellos no hicieron esto mirando a los planetas, ellos hicieron eso tratando de coger los números que había hecho este señor llamado Imparco hacía muchos siglos atrás y eso va a ser de nuevo un problema de la teoría porque ellos no van a estar usando posiciones directas, sino que simplemente están usando este libro bien viejo que ya tiene otra vez como 500 años. Pero de nuevo, en 500 años la diferencia no era mucha y para ellos la teoría había funcionado bastante bien. Pero cuando pasan de nuevo 1300 años, la gente va a empezar a notar discrepancias. Porque otra vez vamos a ver cómo la Tierra está precesando. Y de nuevo su eje, pues ahora mira aquí, pero en 1300 años, a lo mejor ahora está mirando para acá, pues van a ver unas diferencias. Entonces la gente empezaron a notar diferencias y empezaron a darse cuenta de que, espérate, esta teoría como que no está funcionando muy bien. Otra vez todo el mundo pensaba, pues es cuestión de jugar otra vez el juego, de ajustar las esferas un poquito. Pero ellos creían que el sistema era correcto, que de nuevo la Tierra era una bola bien pesada, donde vivían los seres humanos y en el cielo estaban todas estas bolas invisibles que había hecho Dios dando vueltas alrededor de la Tierra. Y de nuevo, una cosa que tenía este sistema es que era un universo finito, es decir, el universo se acababa cuando no llegaba a la última bola de las estrellas, pues ahí se terminaba el universo. El universo de nuevo era todo lo que estuviera dentro de esta última bola grande que está aquí. Y de nuevo, pues allá arriba estaban los ángeles y estaba Dios y ahí se acababa el universo. Y como dijimos, pues para la gente de este tiempo, el universo no era más grande que lo que nosotros vemos ahora como que es la órbita de Marte. Ellos pensaban que más o menos la distancia del Sol a Marte, pues ese era más o menos el tamaño del universo y que el universo se acababa ahí y que eso eran de nuevo como de 500 millones de kilómetros. De nuevo, para una persona que lo que mide son 5 o 6 pies, pues imaginarse una bola de 500 millones de kilómetros de radio, pues le parecía un universo enormemente vasto y grandioso. Pero comparado con el universo, eso es filfa, eso va a ser los reglamentos pequeños, el universo es muchísimo más grande que eso. Pero como no habían telescopios ni había conocimiento de otras cosas que no fuesen las estrellas, pues de nuevo esto explicaba todo lo que ellos veían. Bueno, como le dije, la gente empezaba ya a sospechar que la teoría de Ptolomeo estaba media fatula, pero el cambio lo va a hacer este señor llamado Nicolás Copérnico en 1542. Porque de nuevo habían dos cosas. Le dije, el primero es el problema técnico que va a haber de que Colón acaba de descubrir América en 1492 y todos los imperios europeos, pero particularmente los españoles y los ingleses y los holandeses, pues tenían todos estos barcos que tenían que ir desde Europa hasta América y cruzar por varios meses un viaje bien peligroso a lo largo de todo el océano para llegar al nuevo mundo. Y como no se había descubierto la brújula todavía, pues ellos usaban las estrellas y el sol como guía. Y entonces pues la idea que ellos hacían era pues, montate en tu barco y pues de nuevo México debe estar de nuevo como a 47 grados al noreste. Pues entonces trataban de ver cuándo era que el sol pasaba, qué hora pasaba por allí. Y entonces pues ellos seguían el sol o buscaban una estrellita que estuviera más o menos por ese sitio. Y seguían esa estrella, por eso no era muy exacto. Y de nuevo pues, hacía que los barcos se desviaran por varios cientos de millas. Y de nuevo, esto hacía los viajes horrendamente peligrosos, como les dije. Y al principio pues era bien bárbaro tirarse un viaje de eso, porque de cada 10 barcos que salían, solo dos regresaban otra vez. La gran mayoría se hundían y se perdían. Y por eso es que hay todo este montón de tesoros. Porque de nuevo ellos llegaban a América y los cargaban de azúcar y de oro y de plantas y de medicinas y de cacao. Y entonces cada uno de esos viajes de nuevo para el que lo hiciera representaba una fortuna. Ellos se hacían rico con estos viajes, pero de nuevo era si iban a América, llenaban el barco y regresaban. Y entonces pues de nuevo se empiezan a perder y ellos empiezan a usar los planetas para tratar de hacer esto más exacto. Como se dan cuenta otra vez que Mercurio toma como tres meses en moverse y Venus toma como nueve, pues eso es más o menos el tamaño que duraba el viaje. Y entonces pues, si sabías exactamente dónde estaba Venus y sabías exactamente dónde estaba el Sol y sabías exactamente dónde estaba Mercurio, pues podías hacer un triangulito y triangular, lo que se llama, lo que hacen los ingenieros cuando se van a diferentes sitios y tratan de triangular para tener mejor esa actitud. Pero entonces era el problema, ¿ves? Porque otra vez, si usted tenía que coger este esquema y tratar de calcular dónde iban a estar esos planetas, esto era horrendamente complicado. Esto era tremendamente complicado. ¿No? Y entonces pues, si usted quería hacer eso, y entonces llegaba el astrónomo y le decía, digo, el comerciante, y decía, mira, yo voy a mandar este barco bien cargado de oro y plata y eso me puede representar una fortuna de varios millones de dólares en términos de hoy. Yo necesito con exactitud todas las posiciones de Mercurio y de Venus y de Marte por los próximos tres meses. Y estas cosas, de nuevo, cada uno tenía como cuatro o cinco epiciclos a diferentes inclinaciones y calcular eso, de nuevo, te tomaba del orden de como cuatro meses. O sea, no se lo podía pedir para mañana, tenía que pedírselo como cuatro meses de anticipación para ellos empezar a tratar de calcular usando trigonometría y de nuevo otra vez con pluma de ganso en papel que si ponía el signo mal tenía que volver y averiguar dónde estaba el error. Y esto era tremendamente complicado. Y los astrónomos empiezan a jalarse los pelos porque se dan cuenta de que, bueno, tengo una teoría que funciona, pero está horrendamente complicada. De nuevo, antes ese problema no era tan malo porque ese dato nadie lo necesitaba. Y como a nadie le importaba dónde estaba Marte el 14 de octubre de 1364 porque eso a nadie le importaba. Al único que le importaba, de nuevo, eran los astrólogos porque ellos usaban la exposición de los planetas para hacer los horóscopos. Y de nuevo, al principio, pues, querían saber si Júpiter estaba en la casa de Acuario o Marte estaba en la casa de Capricornio para hacer sus predicciones. Pero pronto los astrólogos se dan cuenta de que esto es Basofia. Hacen lo que hacen los modernos, se inventan cualquier papafritería como que ¡Ay! Hoy será tu día de la suerte, vas a conocer a un extraño que cambiará tu vida, tendrás suerte en tu trabajo si te esfuerzas mucho y cosas así genéricas que le apliquen a cualquier persona. Y entonces, pues, ellos simplemente hacían como Walter Mercado y Jusmini que me atrevo a apostar que ninguno de los dos mira nunca para el cielo. Y si tú le preguntas otra vez a algún astrólogo que te diga exactamente dónde está el planeta, ellos no saben. Ahora lo buscan en una computadora, pero ellos no calculaban nada de eso y simplemente, pues, no lo necesitaban. Otra vez, ellos, para darle horóscopos, se podían inventar el cuento sin saber dónde estaban los planetas y la gente se lo creía como quiera. Pero al navegante tú no le podías hacer eso. Pero podías hacer como el horóscopo y decirle, ah, pues, yo creo que Mercurio va a estar en tal sitio y bueno, y esto te va a hacer que tu viaje sea bien bueno y productivo, porque si se lo dabas mal, de nuevo, el barco se iba a perder, no iba a llegar donde estaba, el tipo iba a perder todos esos millones de dólares y iba a mandar la mafia para que te tumbara la cabeza. Así que el astrónomo tenía que calcularlo bien y darle la precisión correcta. De nuevo, ellos empiezan a notar, ah, que esta teoría y lo que está pasando en el cielo están empezando a diferir y segundo, que es horrendamente complicado. Y de nuevo, pues, eso hizo crisis porque Copérnico era supuestamente este señor que sabía muchas matemáticas y le habían dado un puesto de canónico en Polonia, en una de las mejores iglesias que había por allí y había tenido esta fama de que era un buen matemático y entonces el papa, pues, le asigna ese problema que él dice, bueno, yo creo que este sistema está empezando a fallar y nos está dando posiciones un poco incorrectas. Eso debe ser porque hay que ajustar las esferas, ¿verdad? Y él dice, sí, sí, eso es lo que pasa, eso es fácil, eso se ajusta las esferas y se pone una un poquito más grande y se la mueve un poquito y debemos de tener un sistema que funcione. Y el papa le dice, ah, pues, hazlo. Tú que eres bueno en matemáticas, vete, haz eso. Y Copérnico se da cuenta de ella, diablo, en qué problema me he metido. Estos son 56 esferas y de nuevo, acá ahora tienen varios parámetros. A la gente le tomó como 400 años hacer eso y me voy a morir de viejo y eso va a ser tremendo trabajo. Y entonces él empieza a preocuparse porque en vez de que estos cálculos son demasiado complicados y ya él empezaba a dar reservas de que, espérate, este sistema está demasiado complicado porque Dios va a hacer una cosa así tan horrenda de meter tantas bolas y hacer todos estos movimientos tan complicados. Y ahí leyendo, pues, parece que de algún sitio leyó la teoría de Aristarco de Samos y se le prendió el bombillo. Y dijo, espérate, este señor decía que si ponemos a la tierra a moverse eso se ve más o menos lo mismo pero él nunca hizo las matemáticas. Déjame tratar a ver qué pasa. Y entonces, pues, él dijo vamos a tratar a ver qué pasa si ponemos la tierra dando vueltas alrededor del sol. Y entonces, pues, ahí él tenía que construir una teoría. Y como esto de nuevo se va a llamar la revolución científica porque esta es la manera de hacer ciencia pues vamos a tratar de hacerlo como lo hicimos en la parte de epistemología y tratar de nosotros montar cómo construir una teoría que explique toda la data que vemos. Y entonces, pues, vamos a tratar de hacer eso ahora y compararlas. Y eso es lo importante porque ahí viene el beso. Esta teoría que Copérnico hace para su sorpresa es muchísimo más fácil y más exacta que la de Ptolomeo. Y entonces se va a sorprender de que este sistema es mucho mejor en términos de cálculo. Pero va a tener el problema otra vez de que si este sistema es verdad la tierra va a estar moviéndose a esa fara a una velocidad enormemente grande. Y segundo que va a ser el problema que él se da cuenta desde el principio esto va a chocar con la Biblia. Si es verdad que esto está pasando y que la tierra está dando vueltas de nuevo eso va a decir que Ptolomeo está mal que Aristóteles está mal pero lo que él se da cuenta también va a decir que la Biblia está mal porque van a haber varios pasajes en la Biblia especialmente como vamos a ver después en el Génesis ellos tienden cuando hacen el Génesis la idea es otra vez de que el universo es este sistema completamente plano y este astrodón que está dando vueltas y ellos ponen otra vez que Dios en el día 4 pues hizo el sol y los puso en estas bolas a dar vueltas pero hay pasajes por ejemplo vamos a ver después en alguna de las películas donde por ejemplo en Josué pues Josué era este general de los israelitas y entonces pues estaba peleando con estos pueblos cananitas y entonces aparentemente ellos estaban ganando la batalla pero estaba empezando a oscurecer y él decía a diablo dice me oscurece que me van esta gente y después voy a tener que seguirlos persiguiendo si los pudiera matar ahora y acabar con ellos y entonces pues llama a Dios y le dice Dios espérate aguántame el sol hay un momentito no lo dejes que se vaya porque se me oscurece y se me van déjame yo terminar de matar a esta gente y de nuevo pues Dios como es tan buena gente con los israelitas pues le dijo está bien y entonces dice así ese pasaje y Dios detuvo el sol en el firmamento y de nuevo pues todos estos pasajes bíblicos parecían estar de acuerdo de que estas cosas estaban dando vuelta en el cielo y hay salmos que dicen que la tierra es el fundamento de todas las cosas y está quieta y firme en el medio y que tú tienes que estar firme como está firme la tierra y no habían varios pasajes bíblicos que empiezan a chocar con esta tierra Copérnico se da cuenta de eso y de nuevo no la va a publicar porque él es canónico y él es cura y sabe que en ese tiempo de nuevo la Inquisición estaba cogiendo velocidad y que empezar a decir herejías era terriblemente peligroso pero vamos de nuevo a dejar el problema político y religioso para después que de nuevo hay un video que vamos a ver otra vez sobre este problema que queremos analizar esa parte como le dije después de Copérnico como la teoría es tan exitosa y tan tan bonita pues a los curas y a los reverendos este negocio de estar haciendo ciencia no les va a gustar mucho pero vamos a de nuevo ahora a tratar de construir la teoría cuánto tiempo me lleva muy bien para eso yo le voy a poner el link a este programa que se llama Stellarium no está aquí todavía de nuevo aquí está el powerpoint que estamos dando aquí van a estar las clases pueden ir leyendo el libro de Stephen Hawking como les dije y la próxima clase de esta semana va a ser esta película que se llama Dios y los científicos pero le voy a poner aquí abajo en material de apoyo el link para este programa que vamos a usar ahora que es gratis y todo el mundo lo puede bajar y es bien bonito y bien divertido que se llama Stellarium que es para ver otra vez cómo se ve el cielo y queremos pues construir una teoría del cielo ¿no? y ver cómo explicar lo que está pasando en el cielo ok el programa de nuevo pues usted lo pone y puede poner tiene aquí el norte el noreste el este el sureste el sur y puede poner la dirección que usted quiera y además como dijimos la gente se daba cuenta de que la tierra era redonda por este problema de que esto es vamos a ver desde dónde esto es de algún sitio en Estados Unidos no sé creo que es Ohio pero si estamos en Puerto Rico bueno vamos a verlo no está el cielo aquí entonces para notar bien pues vamos a poner esto no está en el cielo pero como le dije la gente lo que hacía era conectar los puntos con esta y estas son pues algunas de las constelaciones más importantes se llama pues la Osa Menor y va a ser bien importante porque vamos a ver que esta estrellita es el centro de donde todas las demás dan estrellas esta era como un dragón esta era un oso aquí está Géminis aquí está Orión que de nuevo son las tres estrellas de los que le llaman los reyes magos y entonces estaban estas diferentes constelaciones en el cielo cuando uno miraba este pero mira dónde está aquí ¿no? y entonces como decimos lo que dijimos pues ellos decían pues mirando hacia el norte busca cuántos grados hacia el norte tienes que mirar por ejemplo si quieres ver esta que se llama Capella pues tenía que buscar como cuántos grados hacia el este tenías que mover y cuánto tenías que subir y esos dos números pues te daban unas coordenadas ¿ves? aquí están los números 56 y 35 que tú le podías decir pues esa es la posición en el cielo donde yo veo Capella a esta hora este es el día 20 a la 1 y 55 pero si yo me iba a otro país digamos vámonos a Puerto Rico ahora se ve diferente y estaba mucho más alta no sé si lo notaron no es este perdón el de arriba y si te ibas aquí de nuevo veías otras constelaciones que no se veían ahí y esta se veía bien abajo pues ahora esta que es Capella se ve bien abajo este y entonces como les dije la gente notaba eso si yo estaba en este país por ejemplo yo estaba en Europa y como les dije estaba aquí aquí ahora es de día porque en ese lugar es de día y hay que mover el cielo un poquito para que se vuelva de noche vamos a ver después como sale el sol y se pone voy muy rápido ahhh para demasiado rápido tengo que hacer más lento ok pues otra vez en Europa se ve esta constelación pero otra vez si usted se va a este país acá arriba en Escandinavia pues lo ve se ve diferente se ven en diferentes sitios y ellos de nuevo se daban cuenta que eso era porque la tierra era redonda y esa como les dije era una de las razones por la cual pensar que la que la tierra era redonda vamos otra vez a Puerto Rico estamos en Puerto Rico estamos aquí y entonces ahora le voy a quitar bueno vamos a verlo primero porque queremos verlo de día obviamente las estrellas no se ven si uno quita las constelaciones pues lo que ve es esto y otra vez se acelera un poco el tiempo pero vamos a hacerlo que no se mueva muy rápido ahí dice donde está la constelación pero no se ven las estrellas tiene que esperar a que el sol se vaya y entonces cuando el sol se va pues se veían las estrellas obviamente en Puerto Rico no se ve en eso porque hay tanta contaminación lumínica que es casi imposible pero la gente notaba esto que vimos aquí que no sé si usted lo está viendo iba cambiando la hora no y entonces ellos notaban otra vez que las estrellas parecían estar dando vueltas otra vez para que se vea bien vamos a poner otra vez las constelaciones y entonces ellos veían que las cosas daban vueltas pero igual pasaba con el sol no el sol salía por el este y entonces pues iba subiendo por el cielo llegaba a la parte más alta que va a ser el mediodía aquí son como las 10 de la mañana 11 el mediodía va a ser la parte más alta y entonces de ahí va a empezar a bajar por el cielo poco a poco y se va a poner por el oeste y el sol sale por el este y se pone por el oeste y entonces cuando el sol no estaba pues se veían las estrellas y de nuevo si usted estaba en un sitio donde estuviese oscuro que eran casi todos porque no había una iluminación como en las ciudades ahora pero usted veía estas cosas dando vueltas ¿no? y van a ver que dan vueltas alrededor de este punto que se llama la estrella polaris que va a ser la estrella polar y este era lo que se llama el polo norte del cielo y entonces yo asumiendo que aquí había una bola bien grande y que la bola estaba dando vueltas ¿no? y esa era la idea que ellos tenían que esto estaba todo montado en esta bola de las estrellas que daba vueltas cada 24 horas en realidad no es cierto el que da 24 horas es el sol que es otra vez pararlo si yo marco aquí y veo la hora otra vez son las 8 y 54 pues cuánto tiempo le toma en volverlo otra vez al mismo sitio entonces te hacía eso te hacía eso te hacía eso te hacía eso lo más acelerado cuánto tiempo le tomaba dar toda la vuelta y regresar al mismo sitio exactamente pues eso tomaba 24 horas pero después la gente va a notar que eso y las estrellas dando vueltas si usted quiere hacer lo mismo pero con las estrellas y decir otra vez y para le doy al botón que no es perdón y lo ponemos a moverse y otra vez así como esta pero ahora que fuera de noche y entonces decía ah pues Cassiopeia está encima de esta casa y esta estrella está aquí y entonces decía cuánto tiempo le toma volver otra vez al mismo sitio cuánto tiempo le toma Cassiopeia dar toda la vuelta y regresar otra vez al mismo sitio que hoy pues esa vuelta tomaba 23 horas y 56 minutos había una diferencia de 4 minutos entre cuánto tiempo le tomaba a las estrellas dar una vuelta completa y cuánto tiempo le tomaba el sol y entonces va a pasar otra que está la luna por ejemplo vamos a buscar la luna aquí y la luna se veía aquí usted podía hacer lo mismo y decir cuánto tiempo le toma la luna dar la vuelta y volver al mismo sitio aquí está siguiendo la luna y da la vuelta por debajo y vuelve a salir por la noche y regresar otra vez al mismo punto pues eso le tomaba un poco más que el sol creo que eran como 25 horas y pico y entonces de nuevo van a ver que si coge planetas como Marte pues eso también era diferente y había leves diferencias y eso se va a interpretar porque ese es el movimiento adicional que tiene esto en la bola ¿no? la bola de nuevo va a estar moviéndose en adición y eso era lo que le daba a las diferencias el sol va a estar dando vuelta en una bola que se va a llamar la eclíptica y entonces pues esa tiene un paso y él vamos a buscar el sol otra vez bueno el sol no está aquí porque está de noche vamos a quitar esto y volver otra vez al norte vamos a poner vamos a poner la que sea de día creo que se tarda mucho para que le quede el mal ok pues él solo va a tener esta cosa que se llama la eclíptica de por donde pasa ahora para que no siga el día a la noche pues le voy a quitar la atmósfera para que se vea siempre oscuro y uno vea lo que pasa por donde pasa el sol y entonces pues vamos a poner aquí las marcas que se vea la eclíptica ok y entonces el sol va a pasar por aquí y ahora lo que yo voy a hacer es moverlo por días estelares aquí tenemos que darle la vuelta porque está bien abajo vamos a darle un poquito más de tiempo porque si no se nos va a perder en el horizonte ok es que le doy siempre al botón que era ok muy bien pues aquí está el sol y ve que está en la constelación de Libra y de ahí van a venir los horóscopos porque ese paso del sol esa bola del sol que el sol va a pasar va a moverse a lo largo de esta línea por esa bola pues cruza por Libra por Virgo por Leo por Cáncer y entonces esos van a hacer los signos del Zodíaco y otra vez usted va a ser Virgo si el día que el sol este está por aquí pues cruza por Virgo y había que cambiar la fecha este aquí cambiamos la fecha para antes ya pasó ya pasó por Virgo ya me perdió a mí mírala aquí ahí tres días más usted hacía por ejemplo el 10 de octubre pues decían que usted era Virgo porque el sol estaba cruzando por la constelación de Virgo pero de nuevo este movimiento que uno ve aquí otra vez de las cosas dando vuelta pues toma varias horas de nuevo esto es bien lento pero le damos aquí Overdrive para que vaya más rápido pero si ven acá abajo el reloj pues se está moviendo como varios minutos por segundo y entonces este movimiento pues se llamaba el movimiento diurno porque duraba un día como le dije dar la vuelta completa y salir y ponerse y llegar al mismo lugar otra vez pues tomaba un día y eso era responsable de la bola de las estrellas en la teoría en la teoría pues decían esta bola de las estrellas está dando vuelta una vez al día Copérnico entonces ups estamos siguiendo otra estrella perdón deja parar aquí me perdí dale de nuevo pues este movimiento de nuevo en la teoría de Ptolomeo era porque estaba esta bola de las estrellas que es esta bola azul que estamos poniendo aquí que se llama la esfera celeste y daba vuelta y se llevaba todas las cosas el sol la luna los planetas todas las estrellas todas daban vueltas una vez al día de acuerdo con esto Copérnico y Aristalto van a decir que usted va a ver lo mismo si asume que la bola está quieta y lo que se está moviendo es el suelo ¿no? y entonces dice pues el sol sale por el este y se pone por el oeste a ver vamos a buscar el sol por aquí otra vez o el drive y ahí salió el sol y siempre le doy al botón que no ahí sale corriendo las millas ok y el sol sale y se pone este y es porque el sol tiene su propia bola pero la de las estrellas se lo lleva y entonces él ¿ves? sigue detrás de las estrellas y todo el mundo y la luna hace lo mismo que está aquí y Mercurio hace lo mismo y todos tenían ese movimiento diurno y de nuevo pues Aristarco y Copérnico van a decir que lo que está pasando no es que el sol se está moviendo él dice el sol está quieto y lo que está pasando es que la tierra es la que se está moviendo la tierra va bajando y por eso es que uno ve y el sol aparentemente subir pero tenía que explicar las otras cosas este y los otros tenían pues otros movimientos que duraban diferentes duraciones y que van a durar de nuevo meses y años este por ejemplo vamos a parar esto aquí va a salirnos de aquí después entramos con el programa otra vez si usted cogía el sol y ahora este es el sol imagínese que usted es la persona que está aquí aquí puede escoger esta es la fecha del 21 de septiembre que supuestamente es el lunes donde usted está viendo esta clase pero de nuevo la puede ver a la hora que le dé la gana y vamos otra vez ponerlo más o menos en Puerto Rico este aquí pues de nuevo esta es la bola del sol y usted veía otra vez que el sol pues se ponía por el oeste daba la vuelta y salía por el este y de nuevo ellos pensaban que esto estaba dando vuelta alrededor de una bola pero entonces si lo cogemos una hora más o menos cerca del mediodía digamos aquí pues entonces ahora se va a quedar siempre esta hora y yo lo voy a hacer cambiando 15 días por segundo y entonces lo que usted notaba era esto que se van a llamar los solsticios y los equinoccios este van a notar que si usted ve el sol siempre a la misma hora pues no lo va a ver siempre en el mismo sitio y que el sol de nuevo va a empezar a subir y después vira y baja y se va moviendo hacia el sur y entonces empieza a llegar y esto iba a ser responsable de las estaciones y entonces aquí dice pues cuál es la fecha donde pasa eso según iban pasando los meses pues usted notaba que el sol iba subiendo y entonces ese punto máximo que llegaba pues se llamaba el solsticio de verano porque este era el día donde los días eran más largos y entonces el sol salía por acá y van a ver que la parte que queda por debajo es más pequeña que la parte que queda por encima y como había mucho sol pues esos días eran bien calientes y esto se llamaba el solsticio de verano después el sol empezaba a bajar y cuando cruzaba por el ecuador pues esto se llamaba el equinoccio porque cuando cruzaba por el ecuador como nosotros estábamos en el medio de la bola pues la parte de día y la parte de noche pues eran iguales y se llamaba eso equinoccio que la noche es igual que el día y esto pues iba a ser el equinoccio de otoño que no es más o menos el día de hoy o en estos días luego empezaba a bajar a bajar a bajar y para diciembre pues llegaba la parte más bajo y ya no era cerca del día de navidad por eso es que coger la navidad porque la navidad era simplemente esta fiesta apagada que celebraba lo que se llamaba el solsticio de invierno pues era el día más corto del año porque entonces en este día pasaba lo opuesto de lo que pasaba aquí de que la parte que el sol estaba arriba era mucho más pequeña y las noches eran mucho más largas y entonces pues estos días eran más fríos y esto era el invierno después volvía a subir otra vez más o menos por marzo pues era lo que se llamaba el equinoccio de primavera y se volvía a repetir el ciclo y este ciclo duraba un año esto era lo que ellos veían como que era un año y ellos lo interpretaban otra vez como que el sol estaba moviéndose en esta bola que estaba dentro de las estrellas y tenía que cruzar de nuevo por todas las constelaciones del zodíaco y eso le tomaba un año y esa era la razón y como esa bola pues la ponían inclinada pues de nuevo a veces estaba bien alto que eran estas fechas que estaba aquí y según iba moviéndose por la bola pues a veces estaba más bajita porque van a ver esta bola amarilla pues es el paso de las estrellas y es la bola de las estrellas y esa bola de la eclíptica pues está inclinada no está en el mismo ángulo y en realidad pues estaba a 23 grados y medio y esa era la explicación de por qué volver a estelario otra vez de por qué él solo hacía lo que hacía a ver ponerlo de nuevo en puerto rico vamos usted puede bajar este programa y usarlo de nuevo es bien fácil de usarlo vamos a poner las constelaciones vamos a quitar la atmósfera y vamos a buscar el sol espera espera que el sol salga ahí está Venus cuando está Venus es que el sol sal porque después van a ver que estos planetas están bien cerca del sol generalmente y entonces ahora lo que voy a hacer lo mismo que estaba haciendo allí vamos a moverlo de 10 telar en 10 telar es decir cuando yo le voy a dar clic aquí ahora es el mismo día a la misma hora por eso las estrellas están en el mismo sitio porque las estrellas dieron la vuelta completa llegaron al mismo sitio pero entonces uno va a notar que el sol como se tarda un poquito más pues el próximo día está en otro sitio diferente y el otro día está en un sitio diferente y el otro día está en un sitio diferente lo que estoy pasando es un día donde las estrellas dieron toda la vuelta llegaron al mismo sitio y entonces el sol como se tarda un poquito más pues está antes es decir él no llega al mismo sitio se queda un poquito antes porque el sol de nuevo le toma 24 horas regresar otra vez al mismo lugar pero esto es 23 horas y 56 minutos porque es para que las estrellas lleguen al mismo lugar y entonces como le dije uno va a notar esto, vamos a hacerlo más alto en el cielo porque el está bajando cuando pasa esto así que vamos a moverlo un poquito más arriba y ahora voy a hacer este es el 29, 24 septiembre 24 y ahora septiembre 25 y ahora es septiembre 26 y esto se va a ver que el sol otra vez se va moviendo por todas las constelaciones del zodíaco pero cada vez que usted vea la misma hora lo ve en diferentes sitios como le dije eso va a ser responsable de esta bola que vamos a poner aquí que se llama la eclíptica y ese va a ser el paso del sol y entonces pues el sol va a seguir esta línea que se llama la eclíptica y según van pasando los días pues él va moviéndose de constelación y constelación y como le dije también va a ir moviéndose inclinadamente para que a veces amanezca en algunos sitios y amanezca en otros como vieron en la otra simulación que no siempre va a salir por el mismo sitio sino que él va a salir por sitios diferentes y de nuevo eso en la teoría de Ptolomeo pues tenía la explicación de que eso era porque el sol estaba en esta bola que estaba dando vueltas dentro de la bola de las estrellas y entonces pues se movía de manera inclinada con respecto a la bola de las estrellas otra vez y ponemos la bola de las estrellas pues ven que va a haber esto no es las estrellas se mueven en esta dirección y el sol cuando se mueve de constelación en constelación se mueve por esta línea roja y estas cosas de nuevo tienen una inclinación aquí hacen un ángulo no es la misma inclinación este ¿cómo Copérnico va a explicar eso? pues de nuevo él va a decir que lo que está pasando aquí es que es la tierra la que se está moviendo alrededor del sol y al moverse pues vamos a ir teniendo que inclinarla porque vamos a tener que inclinar la tierra y entonces de nuevo lo que hace Copérnico es bien vago y entonces lo que va a hacer es simplemente tratar de hacer el cambio y él va a decir bueno pues yo voy a poner el sol en el centro del sistema y voy a poner a la tierra como el tercer planeta y voy a copiarme todo lo que tenía Ptolomeo así que todas las hipótesis de Ptolomeo en las Badeales simplemente va a hacer ese switchero de que en la teoría de Ptolomeo donde diga tierra pon ahora sol y donde diga sol pon ahora tierra y entonces como la explicación de este movimiento en la teoría de Ptolomeo era que el sol le estaba dando vueltas en una forma inclinada a la tierra pues ahora va a decir pues ahora la tierra tiene que dar vueltas inclinadas y entonces eso va a ser responsable de que en vez de dar vueltas derechito alrededor del sol pues va a tener que estar virado y como dijimos eso es lo que va a ser responsable de las estaciones después porque no es porque el sol esté más lejos de la tierra desde luego la tierra siempre está más o menos a la misma distancia del sol porque la órbita es prácticamente circular y hace frío en algunos sitios particularmente para el sur para el norte y para el sur porque la tierra está inclinada y entonces a veces va a estar mirando hacia el sol y recibiendo mucha luz y eso va a ser el verano y cuando dé la vuelta por el otro lado pues ahora va a estar mirando en la dirección opuesta y esos días van a estar mirando en la dirección que no está el sol y tienden a ser las noches más largas pero entonces de nuevo el problema eran esta gente los planetas si usted quería coger el planeta Mercurio y hacer eso pues de nuevo van a ver que ellos también se mueven pero no están por la eclíptica aquí está Mercurio aquí está Venus aquí estaba la luna y esos no seguían la eclíptica y peor estos como Mercurio se movían de maneras extrañas así que ahora vamos a tratar de hacer esto aquí no me acuerdo como es se llaman las efemérides y entonces vamos a ponerlo como por tres meses y entonces le va a marcar por donde va pasando el planeta así que 11, 12 1 y 2 vamos a ponerlo como febrero 14 día de san valentín no se ve aquí tenemos que buscar otra fecha vamos a tratar de ver si se mueve esto cuando cambiamos de hora vamos a ir para atrás ahora no sé si mantendrá o no nunca he tratado de hacer esto antes de grabar la clase por el frente ok ok y entonces se nota que los movimientos eso a veces esta parte en la arriba de la eclíptica y entonces tiene estas cosas que se llamaban el movimiento retrogrado a parar a parar a parar para 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 a seguirla aquí en esos puntitos amarillos es que en esta fecha va a estar aquí el próximo día va a estar aquí el próximo día va a estar aquí y el próximo día va a estar aquí el relativo al sol y esto se ven, a veces está arriba, a veces está abajo, sube, pero entonces hacían estos loop-de-loop, de que en ese momento pues se cansaba de estar ahí y viraba para atrás. Y eso de nuevo no era circular, era un movimiento totalmente arbitrario, como vieron en la película que le puse de Cosmo, eran unos movimientos bien extraños, y eso de nuevo la teoría los va a hacer como que hay todas estas bolas dando vueltas, tratando de explicar estos movimientos planetarios. Copénica al principio asume que también va a necesitar tener epiciclos, y entonces quiere ver si son diferentes y son menos, porque el problema otra vez es que la teoría de Polomía tenía 56, y estaban todos conectados, y entonces el problema era que usted no podía resolver 56, tenía que resolver, porque si el caso por ejemplo de Mercurio tiene 5 epiciclos, pues tenía que mover uno, la bola primero grande, y ver dónde paraba, y entonces mover la segunda bola, que se llevaba todas las demás bolas enredadas, y ver dónde paraba, y a qué inclinación tengo que proyectar para que se vea eso, y eso de nuevo era un cálculo horrendamente complicado, y entonces ahí paraba y decía, pues esta parte de la segunda bola está aquí, y esta tercera se va a mover así, y se va a llevar todas las demás enredadas, y tenía que conectar todas las cálculos, y entonces él decía, pues deja ver si hago algo que funcione, pero para su sorpresa, cuando él lo hace, y pone una órbita, eso le da casi exacto, y él se asombra de que este sistema sea tan facilito, porque casi no necesitaba epiciclos, de nuevo él si lo quería hacer otra vez, con la misma exactitud de Ptolomeo, pues le va a poner uno a Venus, y uno a Marte, y ya, y todos los demás planetas se movían, esos epiciclos él los pone de nuevo, para que tengan la misma exactitud que la de Ptolomeo, pero va a ser porque las órbitas no son circulares, sino que las órbitas son elípticas, y que no es un círculo, pero eso no lo hace él en su teoría, él usa círculos, pero para su sorpresa, de nuevo, si lo que usted quería era la navegación, y más o menos donde estaban los planetas, con un solo círculo era suficiente, y él se asombra de que esto sea tan fácil, de nuevo ahora calcular donde está un planeta, es bien fácil, porque lo único que tienes que decir es, ¿tú quieres saber dónde está este planeta que está aquí? Pues mueve la Tierra, la mueve, y eso no es un cálculo, pues pasaron 30 días, esto va una vez al año, pues la Tierra se para aquí, y mira a ver dónde tienes que mirar, y mueve el planeta, y mira dónde, y son dos bolitas, y están separadas una de la otra, pero no están conectadas, y por lo tanto el cálculo era infinitamente mucho más simple, aquí de nuevo, si el navegante venía y te pedía, dame la posición de Mercurio, yo te podía hacer ese cálculo en 15 minutos, versus la teoría de Ptolomeo, que duraba como le dije, tres meses, y llenabas como 60 o 80 páginas de cálculos trigonométricos complicados, y aquí era simplemente, ah, pues el día 14 de marzo, pues la Tierra está aquí, Mercurio está acá, mira para allá, y ahí lo ves, y ya, se acabó el problema, eso era terriblemente mucho más simple, y él se da cuenta que, no solo podía explicarlo todo, y podía explicar otra vez, las fases de la Luna, y podía explicar, porque esa era otra, que había este problema aquí, de que, pues la Luna, tenía estas fases, y entonces usted veía eso, de que se empezaba a oscurecer, ¿no? Y después tenía lo que se llamaba, la Luna Nueva, y volvía, a pasar, aquí de nuevo, era porque la Tierra le daba vueltas a la, digo, la Luna le daba vueltas a la Tierra, y de nuevo está el modelo de Copérnico, donde la Tierra es la que está dando vueltas, y el Sol está quieto, pero como le dije, era lo mismo, que si dejaba la Tierra quieta, y movías el Sol, pues era lo mismo, y vas a tener el mismo resultado, y de nuevo esta era la parte que, Ptolomeo lo había hecho bien, porque él decía que la Luna le daba vueltas a la Tierra, y efectivamente eso es lo que pasa, esta es la única que de verdad le da vueltas a la Tierra, y por lo tanto, pues van a ver, se copia esto, y dice pues, ok, para él eso era malo, porque, no, aquí todas las cosas estaban dando vueltas alrededor del Sol, si usted quería hacer las fases correctamente, pues tenía que poner la Luna, no dar vueltas alrededor del Sol, tenía que ponerla alrededor de la Tierra, porque si la ponía alrededor del Sol, no ibas a tener fases, si la Luna era esta bolita que estaba aquí, y daba vueltas alrededor del Sol, pues siempre iba a estar del mismo lado de la Tierra, y no ibas a ver las fases, y para ver fases, de nuevo tienes, que necesitar este problema, de que, a veces esté en el lado opuesto del Sol, y a veces esté en el lado del Sol, ¿no? Y usted veía la fase, porque la Luna cambiaba su posición con respecto al Sol, y eso solo era posible si daba vueltas alrededor de la Tierra, y entonces él va a tener que poner la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra, pero la Tierra dando vueltas alrededor del Sol, y van a ver que ese es uno de los problemas de esta teoría, porque todo el mundo va a decir, ¡uh! ¡Tramposo! ¿Pero qué es eso? ¿Por qué la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, y todos los demás están dando vueltas alrededor del Sol? En este, pues todo el mundo daba vueltas alrededor del Sol. ¿Ves? Y entonces iba alrededor de la Tierra y no había nadie dando vueltas alrededor de otra. Después, cuando inventen el telescopio, pues Galileo va a probar que Júpiter tiene lunas y que efectivamente eso no es tan malo porque la Tierra tiene una luna, pero Júpiter también tiene luna. Y hay otras cosas que dan vueltas alrededor de otras cosas que no son el Sol. Pero de nuevo, cuando Copérnico hace la teoría, eso se veía como malo. Pero su sistema era mucho más fácil. De nuevo, él se sorprende con eso y empieza a hacerse muy feliz. De nuevo, a los astrónomos le encantaba este sistema porque le resolvía el problema de tener que calcular los movimientos de los planetas significativamente. Pero Copérnico, muy inteligente, se va a dar cuenta de que a los curas y al papa y a los sacerdotes esto no le va a gustar mucho. Porque esta teoría es antibíblica y contradice la Biblia en varios pasajes. Y de nuevo era decir que la gente ha estado creyendo en estas teorías por 1500 años y estaba mal. Y de nuevo, que venga alguien y le diga que todo el mundo, por toda la historia de tu país, ha estado creyendo algo y que tú ahora eres el único que sabe cómo funciona y que todos los demás estaban mal. Pues lo veían muy malo. Y él de nuevo no publica esto hasta después de su muerte. Y decide quedarse callado porque él sabía que esto iba a tener un problema. Pero iba donde los astrónomos le decían, mira, no le digas nada al cura porque se va a molestar. Pero yo tengo un sistema aquí que es muchísimo más fácil. Y de nuevo, pues los astrónomos, esto se regó como la pólvora. La gente que trabajaba en astronomía, pues empezaron a ver que este sistema de Copérnico era muchísimo mejor, mucho más conveniente. Y en la próxima clase, pues vamos a comparar los dos. Entonces vamos a tratar de hacer una comparación otra vez para ver cuál de las dos teorías es mejor. Pero van a notar obviamente que la mejor es la de Copérnico. Y de nuevo, pues vamos a ver entonces el problema político, porque esto va a ser lo que se llama la revolución científica. Esto va a ser una revolución y va a cambiar cómo la gente piensa, como le dije. Y vamos a empezar a construir teorías de manera diferente. Y este pues se conoce como la revolución científica o el inicio de la ciencia moderna. Cuando Copérnico postula esta teoría diferente del universo. Y en la próxima, pues vamos a parar aquí ya, porque ya estamos terminando la hora y media. Y vamos a tener entonces, en la próxima clase, la comparación entre las dos. Vamos a hacer una comparación científica entre qué dice esta teoría y qué dice la otra y cómo compararla. Y qué cosa esta es mejor y qué cosa esta es mejor. Y otra vez, a meterle mano al problema que a mí me interesa aquí de cómo los científicos decidieron. Ay, pues esta teoría a mí me gusta más y es mejor y por qué razones y por qué evidencia. Pero vamos a pararle esto ahora aquí. Esta semana, de nuevo, la otra parte es ver esta que se llama Dios y los científicos, que está aquí. Es un documental bien bueno para de nuevo ver la pelea que eso le creó a la iglesia. Y que la iglesia, de nuevo, cuando el Señor pone esto y estos científicos empiezan a pensar de manera diferente, y de nuevo a tener diferentes filosofías de cómo construir explicaciones y cómo explicar el mundo, pues particularmente los católicos se pusieron como gato boca arriba y le cayeron encima y empezaron a decir que todos estos científicos eran estos revoltosos pelús comunistas, subversivos, que había que meter los presos y sacarlos de ahí porque lo que hacían era retando su autoridad y iban a ser un peligro para la moral y para la estabilidad de la sociedad. Así que véanse esta película, que es la segunda parte de la clase de esta semana. Pues va a ser esta película y ya no habrá un quiz de esta clase y de esa película. Así que nos vemos la próxima vez. Bye.